Ahorita voy, ahorita voy, ahorita voy, ahorita, lo bueno que le agravé a la güey. Bueno, ¿qué le pasa, hijo? En el cuarto de tu tía, no, ahí me peiné, ya. Ok, va. Ay, ay, mía. ¡Bájate! Para quebrar el vídeo. ¡Bájate! Bájate, bájala o la bajo, bájala o la bajo. Déjala, 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 déjala que haga todo lo que quiera, déjala que haga todo lo que quiera. No sabe ni quién eres, ni nada. Bájala o la bajo, bájala o la bajo. No le hagas caso, no le hagas caso. Bájale a la policía. No le hagas caso, no le hagas, no le hagas caso. ¡Vámonos! ¡Bájate! ¡Ven! ¡Ven! ¡Bájala! ¡Sí grábame! ¡Después de que te metieras pecho y papeles! ¡Grábame! ¡Eh! En la casa no quiero que te pares a buscar al niño ¡No quiero que te pares! ¡Hey! ¡Bájate! ¡¿Quién es la parda?! Le gusta salir pinche vehículo ¡Déjalo! ¡Déjala! ¡Déjala! ¡Ahí es el problema! ¡Lo digo! ¿Te vengas? ¿Te vengas con lo que he vivido? ¿Me crees? Nunca lo dudé Ahí está, pa' que veas Está loca esa mujer ¿Qué le pasa? Que no le da vergüenza Sus hijas Que la están hundiendo Con 연ca No lo sabés No se dejo Pero antes femme a veces hundiendo no hay más remedio dejo el carro no hay más remedio